Continuamos en primera noticia fin de semana y nuestro acostumbrado bloque, el poder del celular, atendió el llamado de un grupo de vecinos de Breña. Esta vez en nuestras cámaras pudieron comprobar que las calles de este distrito se encuentran abandonadas y con mucha basura. El poder del celular nos ha traído hasta Breña. Si bien es cierto, la preparación en las pistas significa un desarrollo para el distrito. Sin embargo, lo que se empieza hay que terminar. Y ningún municipio tiene derecho a contaminar a los vecinos con esto. Al alcalde que sea un poquito más responsable. Uno no puede estar acá porque los mosquitos se meten. Ayer he llamado a Tengo María que tenga un teléfono y me dice, ya vamos a ver, ya vamos a ver y nunca viene. Esto es El Poder del Celular. Denuncia Vecinal. Desmonte acumulado. Basura por todos lados. Vecinos afectados y negocios que han reducido sus ventas producto a las obras en pistas que aquí se realizan. Eso, uno no puede estar acá porque los mosquitos se meten. ¿Y quién va a venir a comer acá? ¿Usted vendría a comer con toda esa basura acá? No, es un abuso. La zona se ha convertido en el paraíso de los cachineros. Colchones viejos, zapatos rotos, hasta inodoros. Y nadie se preocupa en limpiar esta vía. Ese demonte está toda una semana. Más de 15 días está el demonte. Uno reclama todo y nada. ¿Ningún representante de la municipalidad? De la municipalidad. Hemos llegado hasta la cuadra 10 de la calle Juan Pablo Fernandini y observen cómo estas vidas sobresalen. Las obras definitivamente aquí las han dejado inconclusas. Esto es un peligro para todos porque si alguien cae sería realmente mortal. En el lugar, los vecinos nos comentaban que la misma situación se vive en todo Breña. Así que decidimos emprender un pequeño recorrido en el distrito. Ya tiene más de tres meses. ¿Tres meses? Sí, porque en la noche salen los ratones y se mete a mi casa. Una de las vecinas, cansada de estos constantes abusos, decidió llamar al municipio de Breña. Y este es el número que está llamando, el 702-6853. ¿Nadie responde? No, nadie. ¿Tiene lo mismo? Sí. Y como nadie respondía el teléfono, acudimos al local municipal en busca de alguna respuesta. Luego que el personal haga las llamadas respectivas, nos atendió el alcalde de Breña, el señor José Antonio Gordillo Abad. No pasó ni un minuto de la entrevista y él mismo, muy seguro que su distrito es uno de los más limpios de todo el Perú, nos invitó a la avenida Juan Pablo Fernandini. En la vacuna, en todo el lado de la vacuna. ¿Vamos, por favor? Recordemos. Durante el trayecto, algo ya andaba mal. Mi presupuesto, el 62% se ve en planilla. Llegamos al lugar y grande fue la sorpresa que se llevó cuando encontró gran cantidad de desmonte y basura acumulada. Breña, no está sucio, desmonte por todos lados. ¿Ustedes se comprometen, digamos, a limpiarlo? Nosotros limpiamos permanentemente. Esto se recoge cada tres días, recogemos nosotros. ¿Esto está hace tres días? Como cerca de 15 días, algo así. De mañana se va a recoger todo. Es un sinvergüenza. Las calles de Breña es un desastre. Vea todo. Qué pena, pero es la denuncia de las veces. Lo que dice la señora. Pero Ruiz, año tras año. Y esperamos que no tenga la cara de querer reelegirse. Usted, breñense, sabía que su distrito solo cuenta con 58 efectivos de seguridad ciudadana. Así que si sufre de algún robo, ni se preocupe en llamar al serenazgo, porque no hay personal. ¿Por qué no tiene más heredas? ¿Usted no entiende lo que es la morosidad del 49%? ¿Usted podría vivir con un sueldo que le paguen el 51% del 49%, no? Mientras tanto, la delincuencia sigue aumentando. La delincuencia la tiene que ver la policía. La delincuencia la tiene que ver la policía. ¿Y el distrito con su personal de seguridad ciudadana? Ha bajado. Acá los índices indicadores ha bajado. Luego de varios minutos, por fin se reconoció el error de la basura y desmonte. Aunque con esta increíble respuesta. Descoordinación puede haber habido de parte del gerente de salud urbano. Es el arquitecto Paredes. Lamentablemente, esta es la situación crítica que se vive en Breña. Con un alcalde no apto para las quejas, que solo culpa a los vecinos de tanto descontrol y con obras que perjudican la salud de las personas. Sigan enviándonos sus denuncias, hagan que se escuche su voz y sobre todo se respete sus derechos como ciudadanos gracias al poder del celular. Es tan poderoso el poder del celular que hay que decir que luego que nuestro equipo estuviera allí, pues, las autoridades de Breña se pusieron manos a la obra. Ahora, felizmente, podemos decir y anunciar a nuestro público que la avenida Juan Pablo Fernandini está, como vemos, en pantallas. Este distrito ya luce limpio y libre de basura. Sin embargo, otro es el panorama en las demás calles de Breña. Así es, aún queda mucho trabajo por realizar. Nuestro bloque, El Poder del Celular, estar atento en los avances en la solución de este problema que afecta a cientos de vecinos. Entonces, amigos de Breña, cumplido. Otros distritos tienen los mismos problemas. Acuda a nosotros y al Poder del Celular y vamos a hacer lo posible porque las autoridades escuchen su voz. Así es.